Jimena se caracteriza por ser intuitiva. Las letras que tienen cortes, por ejemplo, aquí vemos, empieza con letras juntas y otras separadas, es una persona intuitiva. Ahora, es una persona que va a pensar para tomar determinación. Está abierta al cambio, está buscando cosas nuevas. Pero los sueños llegan en forma de símbolos. Entonces, cuando alguien sueña con serpientes, y sobre todo si una serpiente besa a tu amigo, tendrías que analizar que ese amigo, a lo mejor sientes que no se está rodeando de las personas correctas. Ok. Todo, es difícil, por ejemplo, cuando alguien sueña con cucarachas, es como sentirte agredido. Cuando alguien sueña con víboras, es como sentirte que te quieren hacer daño. Lo que está haciendo Carlos Vives en este momento es analizar lo que yo estoy diciendo. Por eso es que tiene la mano aquí. Me está evaluando, está siendo escéptico de lo que estoy diciendo, pero en realidad me estoy basando en la teoría psicológica de los sueños. ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Aplausos!